¡Atún! ¡DIOS! ¡Atún! ¡Se me ha soltado tío! ¡No lo he visto! ¡Era atún! ¡Me muero tío! ¡Me muero! ¡Lo he grabado, lo he grabado! Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, llevo bastantes días, incluso semanas ya intentando pinchar un P grande. P grande me refiero a vacoretas y atunes porque hace poco tuve un encontronazo con un atún. Después de que me pasó esto, la verdad que me entró la motivación en el cuerpo de probar estos peces y que sé que es súper difícil que te peguen y tal, pero bueno, lo he ido intentando en varias ocasiones diferentes y de hecho hace poco también, aparte de ese ataque, tuve otro que os pondré alguna imagen a continuación. Hoy voy a seguir probando, ya lo digo, también llevo muchos días sin ver nada, he tenido algún que otro susto. Pero nada más, ya os digo, es que es muy complicado, siempre que vas con equipo pesado a posta para estos peces no te pega nada. Pero bueno, el día de hoy, otro día más de insistir, si estáis viendo esto, porque seguramente ha pasado algo, si no, pues esto no lo habrá visto nadie y estará eliminado. El día de hoy además estoy solo, así que si puedo elegir, prefiero que me pegue una vacoreta y no un atún, porque como me pegue un atún no sé cómo lo voy a hacer. Y si es verdad que luego viene un compañero en un rato, pero ya os digo, voy a estar prácticamente solo durante dos horas, así que bueno, no sé, vamos a intentarlo, a ver si tengo suerte y ya veremos, es una peja complicada, así que no sé, ya veremos chicos. Acabo de ver un ataque chicos, y creo que era un atún, a lo mejor era un del cine que yo me estoy flipando, aquí voy a atacar, aquí chicos, delante mía, creo que son vacoretas. ¿Qué son? ¡Dios, son vacoretas tío! O vacoretas o atún, no sé qué son, me están atacando. Delante mía. Como me pegue me da algo. Dios. Dios. Voy a por la vez, solo me voy a obtener un jeep. ¡Corre, corre, corre! No sé si son atún o va a correr, creo que son va a correr, pero son gigantes. ¡Joder! ¡Corre! 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 ¡No te vienes, 05! ¡No te vienes, 05! No, señor, no puedo ir! ¡05! ¡Bienes, 06! ¡Tengo! ¡Lo tengo! Espero que sea la correta ¡No! Es atún creo Creo que es la correta Vamos a grabarlo bien ¡Sí! ¡Por fin! ¡No! ¡Es atún! ¡Es atún! ¡Vamos! ¡Estoy temblando! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Qué madre que parió! ¡Vamos! 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 ¡Qué suerte chicos! Es que así os va a llegar tío He visto dos ataques ¡Bum! 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 ¡Ah! ¡Sí! ¡Joder! ¡Cómo mola que te recompensa el mar ¡Después de tantas salidas! ¡Bum! ¡Estaba arrancando otra vez! ¡Uh! ¡Bum! ¡Bum! ¡Hacía tiempo haber escuchado al Zaragoza! ¡Jajaja! ¡No sé cómo la voy a sacar! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Es muy grande! ¡Es un buen bicho! ¡Estaba conectado a 10 kilos fácil! ¡Es un buen bicho! ¡Está raro, chaval! ¡Es que no puedo más! ¡Es que no da! ¡No da la caña! ¡No da! ¡Yo quiero atún! ¡Si estoy con la macarta reventado! ¡Ahí viene! ¡Está lejos aún, eh! Parece que no, pero... ¡Fijaos el carrete como lo tengo! ¡Está lejos la corona! ¡Está lejos! ¡Está lejos! ¡Dos mil años más tarde! Me está yendo para la derecha demasiado Voy a tener que ir para arriba Tengo miedo que hay piedras ¡Vamos! ¡Para arriba! ¡Joder! ¡No! ¡He partido! ¡Mierda! ¡Joder! ¿Cómo he partido? Si no he tocado con nada, tío ¡Me cago en todo! ¡Joder! ¡Qué putada, tío! ¡Cómo he partido! ¡Joder! ¡Vaya día! ¡Vaya putada lo de la macoreta! La verdad que no he hablado mucho a cámara Porque he estado todo el rato pescando Me he traído, que no lo he dicho, de hecho He estado todo el rato pescando ahí a muerte Y no lo he dicho Me he traído dos equipos Estuve con el equipo de short jigging Que es una caña hasta 120 gramos Y la caña, la de Poppy, la Teclon Y todo el rato dándole caña Al principio hemos llegado Y es que ha sido llegar Y besar el santo con esa macoreta Enorme, que era enorme No sé, yo calculo 13-15 kilos No sé, era un bicharraco Porque la caña que tengo yo ahora Es hasta 120 gramos Y he sacado una macoreta de 10 kilos Y esto era una macoreta muy grande Yo creo que haría 13-15 y si no más No habido manera de traerla Es que he estado todo el rato peleando con ella Y no había manera Y poco más La verdad que ha sido eso Una puta dola de la macoreta Son cosas que pasan Pero bueno, seguir insistiendo A ver si tengo más suerte Y poco más, chicos Buenos días, chicos ¿Qué tal estáis? Bueno, otro día más Que no sé si estaréis viendo estos vídeos De insistir a Shorjigui Oye, está Saúl que viene por ahí detrás Bueno, otro día más, ya os digo, de Shorjigui De buscar, sobre todo, bacoretas y atunes Aunque prefiero que no me pegue ningún ator Bacoreta es lo que busco Y llevo semanas y semanas de insistir Y lo dicho Buscamos bacoretas y atunes Estuve bastante cabezón en estos peces este año Ya que el año pasado También quería haber intentado pescarlos Pero hubo el tema del coronavirus Y eso Dos semanas de full pesca Y otro día más Así que ya veremos A ver si tenemos suerte Tanto Saúl o yo Que alguno le pegue Y ya veremos Así que nada, chicos Vamos a darle caña Tanto Saúl Tanto Saúl Tanto Saúl Tanto Saúl Tanto Saúl Y ya Llegamos Tanto Saúl Tanto Saúl Tanto Saúl Tanto Saúl ¿Llevo? Sí Atún Atún O va a coreta, a lo mejor es para coreta Lo estoy viendo platear Almino Va a arrancar Ahí va Sí señor Corre, corre, corre Creo que es va a coreta No, no, no No estira demasiado Sí, es va a coreta Hombre, no tira mucho porque voy con un 14 Porque también me pueden entrar atún Está aquí ya Si podéis ir uno abajo Tengo cuerda abajo Tengo en la mochila cuerda también Lo que podáis Está aquí abajo Ya, si no que le de biche Será difícil devolver este pez Chicos Venga Miguel, que te lo he visto Sí joder Ya ves No, no, no Para la izquierda No Que no toque Que no toque No, ese va para el medio No No está aquí, está aquí ya Ven No, no, no Es que está aquí Es que está aquí súper mal, tío Con la cuerda y el gancho la podamos Está la piedra ahí, no, joder No, 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 la piedra no Te la ha rozado No Vente para acá, qué cabrona, eh Uf, creo que se ha sacado por afuera Venga, vamos, vamos A mi que cosa es que cuando en algún momento vas a tener que pasarte hacia aquí Otra vez está yendo para el cielo, qué cabrona, eh Está fuerte, está fuerte Ya ves, está fuerte No lo voy a dejar nada, está aquí abajo, así que estoy bien Ya está viendo, está arriba, está arriba ya Yo no quiero pisar Qué guapa, tío Mira qué guapa Mira qué guapa Ya está viendo, está arriba, está arriba ya Yo no quiero pisar Uf Madre mía, qué salvada que acabo de hacer Ahora no la veo Está ahí, está ahí, está ahí Es que no se cansa, eh Está haciendo la vuelta de la muerte La tendrías que forzar un feliz Ahora viene para ti, ahora viene para ti No come, no come Vamos, está ahí, mírala Es que no puedo, Saúl Estoy tirándolo que se hunde Ahí viene Cuidado el hilo Espera, le levanto más No, no Espera, que está cabeceando ahora La subo, la subo Vamos, Saúl Saúl, es tuya, eh Espera Vamos Buena Lo siento, chicos No podemos salvar este pez Está súper complicado para sacar aquí Tranquilo, Saúl Si voy, te ayudo Espera, espera, te ayudo Aguántala ¡Sí, señor! Te ayudo, te ayudo Voy Tienes el gancho Dame, dame, dame Dame la cola Suelta, suelta, suelta Suelta ¡Vamos! Venga ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Uh! ¡Picharraco! Mi récord ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué pesa esta más o menos 10? 10, 11 10, 11 Madre, 10 seguro ¡Picharraco! Espera, espera Espera Estoy muerto, eh ¡Uh! Una pena, chicos No podemos soltarla aquí Ya véis Las condiciones Pero bueno Si hubiera estado el mar más plano A lo mejor sí Lo aprovecharemos igualmente Sí, sí No siempre se pueden soltar todos los peces ¡Uh! Vamos para arriba Bueno, chicos Mi récord De vacoreta ¡Joder! Después de tanto insistir ¡Uh! Fijaos No la hemos podido salvar Porque ya veis donde estoy pescando Súper complicado Y al menos lo aprovecharemos Este pez No siempre se pueden soltar todos los peces Fijaos que vacoreta ¡Vaya pelea, eh! Está enorme ¡Vaya misil! ¡Uh! Ahí está ¡Uh! ¡Picharraco! ¡Ja, ja! Bueno, chicos No me lo puto creo Después de no sé cuántas semanas llevo de insistir Insistir, insistir Que de hecho esto ha sido uno de los motivos Porque no he estado trayendo vídeos seguidos Y es porque he estado insistiendo muchísimo Al tema del short jigging Como veis es una pesca súper sacrificada Bueno, vosotros no lo sabréis Pero ya he venido muchísimos días Pero muchísimos Ya digo, más de dos semanas Y todos los días sin sacar nada No os creáis que he venido hoy Ha sido suerte ¡Pum! Ya me ha pegado No Muchísimos días de insistir La verdad que Es súper gratificante Mola mucho que pasen estas cosas De que, joder La vas a insistir Al menos el mar Te premie con estos peces La verdad Increíble La vacoreta Ya habéis visto Enorme Yo creo que era más fácil Fácil más de 10 kilos Ya digo Es mi récord desde costa Es el pez más grande que sacó desde costa El anterior Más grande es el de una servila de 3 kilos Que saqué ya hace un par de años Y estoy flipando La verdad que merece la pena Cada día Cada bolo Por momentos así La verdad Y bueno Ya habéis visto Que no he podido soltar La vacoreta Ya estabais viendo Donde estoy pescando El oleaje que hay Y es imposible Como bien sabéis Yo intento siempre soltar Todos los peces En la medida de lo posible Hay días que no se pueden soltar Es el día de hoy Y bueno Son cosas que pasan Pero bueno Y nada Estoy flipándolo aún La verdad Lo que me ha costado Sacarla Madre mía Así que ahí En el fondo Ahí No se movía Y eso que la levantaba Con la caña Iba forzándola Pero nada Y se quedaba ahí Pero bueno Ha sido una peli increíble Un sueño La verdad que Era uno de mis sueños Sacar así un pez Un pelaje Con una vacoreta Un atún Desde costa Grande Y ya está cumplido La verdad que ha sido increíble Y nada chicos No sé Creo que voy a dejar ya el vídeo Creo que ya con esto Es más que suficiente ¿No? Así que eso Muchísimas gracias por verme Y por la gente que me seguís ahí Apoyándome Y nada Seguidme como siempre Por Instagram Facebook Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Chau Chau Chau